Te llevo a ver las borregas, te empujo en la maca, te compro unos tacos Los del valle no me gustan, prefiero mil veces los que dan en bravo Vámonos para la pulga, a bailar con los viejitos Y si acaso están calientes, te cate con un limoncito Vamos a empujar los huercos, a ti que te valga madre Al cabo somos de rancho y toda la gente chinguen a su madre Me gusta ir para China en mi carcachita para ver las huercas Y eso si que están bien buenas, pero las de Bravo esas son perfectas Vámonos para Gachutines y después a Dr. Cos De regreso para Bravo, aquí puro Nuevo León Me encuentro aquí en el valle, pisteando abajo de un mesquite Compuse esta cancioncita para que la canten y también la grite Me gusta ir para China en mi carcachita para ver las huercas Eso si que están bien buenas, eso si que están bien buenas, pero las de Bravo esas son perfectas Vámonos para Gachutines y después a Dr. Cos De regreso para Bravo, puro pinche Nuevo León Me encuentro aquí en el valle, pisteando abajo de un mesquite Compuse esta cancioncita para que la canten y también la grite